explicar tantito sobre el huitlacoche son las orcas convertidas en un hongo terminadas en un gran manjar y es algo que nos dejaron ahí lo que son aztecas más atrás de más atrás viene todo esto bonita forma de aprovechar sé que en otras partes pues esto no lo aprovechan en otros países mientras aquí en todo méxico no los comemos y ella me está platicando va a preparar unas empanadas de huitlacoche y va con el quesillo no se preocupe que aquí traigo el quesillo de una vez se lo voy a entregar bien leonor estoy pegando la hoja de los pasos para las pesadillas lleva el paso para que así este tenga sazón la comida y ahora va lo que es la cebolla y ya está lo que es primero lo que es la cebolla lo que no puede hacer falta lo que es la sal y la coche para que salga sabroso y hasta que van a chupar el dedo de veras que a mí me se vuelve con la cebolla y el chico y si sabes que ya tiene ahí va lo que es la combinación así es nosotros los mexicanos no dejamos ir nada lo que vemos en el campo no los tomemos ya va quedando lo que es el huitlacoche ah ya está ahí la tortilla de veras que lo que está usted preparando es algo que también se vende aquí en el restaurante verdad si el pasote también ahí ya quedó si ya y ahorita además la salsa pero eso se lo ponen la tortilla ah ya después después si después pues ahí va quedando una ya están listas verdad si ya ya están listas mire este ya está bien rico mire quedó fundido todo ajá sí a esto también ajá ya se ponió también otra sí ya todas se harían cocidos sí tía leonor sí así aquí ya baste a almohar estas calientitas gracias tía leonor sí muchas gracias sí gracias ahí viene lo que pica tía leonor sí ahí viene lo que pica una salsa roja una salsita rojita para que así lo manzan sabroso lo mejor ahí está ya quedó mire ya quedó aquí está estampanada de veras que qué emoción pues ya le voy a dar la primera mordida y además con este maíz así negrito emocionantes combinaciones que hacemos una vez le voy a dar otra mordida